Lo que me está pasando son cosas únicas. Disfrutando el momento, la verdad que agradecerle al gobernador por recibirme. Esto habla muy bien de lo que están haciendo. Están demostrando que está a la altura de hacer un mundial de fútbol de salón y así en otra disciplina. Estoy haciendo todo lo posible para estar a la altura. Entrenar día a día, tratar de cuidarse un poco con lo que es la comida. Levanto a las 5 y media, entreno a las 6, 5 y media, 6 entreno. Hago gimnasio, rutina gimnasio. Luego trabajo de 8 a 13 y de 16 a 20. Después a las 21 hago un intermitente. Se lo damos muy bien, la verdad que nos estamos preparando muy bien. Ahora el 8 ya no vamos a estar todos juntos, los 12, y vamos a ajustar detalles para llegar de la mejor manera. Un sueño doble, jugar en mi tierra un mundial con la Celeste y Blanca. El público misionero es muy cariñoso y eso hace que estemos muy contentos los jugadores. Necesitamos de la gente, realmente necesitamos de la gente, del apoyo, de estar ahí, del cariño. Así que nada, lo esperamos a todos.